¿Qué tal amigos? ¿Saben su amigo Lalo Mochilero? Y en esta ocasión nos venimos al... ...la Auditorio Benito Juárez... ...para ver los avances... ...de las fiestas de octubre, pero no... ...está solo... ...por ahí andan trabajando algunas personas... ...está relajado, ni siquiera está... ...eh... ...la cartelera de este año, todavía es la anterior... ...es de los 2023... ...por ahí se ven algunos... ...trabajadores... ...andan poniendo ahí en lo que es el ruedo... ...miren ahí... ...por ahorita les he hecho una... ...toma de allá, pero no... ...está muy relajado... ...también faltan 15 días... ...las fiestas de octubre van a empezar... ...el 4 de octubre, este año... ...va a ser del 4 de octubre... ...al 4 de noviembre, para que estemos... ...ahí pendientes, perdón... ...ahí unas canas rebeldes... ...yo primero me voy a cortar las barbas... ...ya es hora de cortarme las barbas... ...dian... ...entonces... ...pues está muy verde... ...yo pensé que iba a haber... ...algún movimiento... ...ya vi de aquel lado los juegos... ...la parte de los juegos... ...nada, no hay nada... ...estamos a 18 de... ...septiembre... ...entonces estamos a... ...18, 12, 16 días... ...de que comiencen las fiestas de octubre... ...pero está verde... ...todo está muy verde... ...no hay nada... ...todavía... ...déjenos, volteo a la cámara... ...les voy a dar un recorrido ahí... ...a la vuelta del... ...del auditorio... ...pero no, no, no... ...no hay nada... ...el son está bueno... ...pero no le hace... ...así voy a darle la vuelta... ...así andan trabajando a la gente... ...pues yo también puedo andar... ...caminando... ...ya a los alrededores... ...eh, vi algunas tiendas... ...que ya están poniéndole ahí... ...los... ...los patrocinadores de ahí... ...de las pinturas... ...de cada empresa de refresco... ...empiezan a... ...a otorgar ahí... ...el beneficio... ...para pintar sus bardas... ...en algunas tiendas... ...y todo esto... ...pero... ...aquí dentro... ...está solo... ...vean... ...está... ...está solo... ...ahí andan trabajando... ...a estas personas... ...pero... ...de hecho también... ...se andan tapando del sol... ...están haciendo algún tapete de colores... ...ya saben que hay un tapete de colores ahí... ...no hay nada todavía... ...ya les digo que todavía está... ...está verde... ...estas estructuras... ...anteriormente... ...las forraban... ...ya les había dicho... ...las forraban... ...pero ya nomás quedó así... ...estructura... ...mejor las reforzaron... ...y le hicieron ahí como algún diseñito... ...pero... ...no hay mucho... ...todavía está... ...tranquilo... ...todavía está todo lo de... ...lo anterior... ...todavía está todo... ...todo, todo, todo, todo lo anterior... ...de hecho... ...aquí cierran... ...toda esta parte de la cierra... ...ya ves que aquí se ponen las sillitas voladoras... ...está relajado... ...miren... ...ahí es donde todo el mundo se toma la foto... ...está solito, solito... ...las taquillas todavía están... ...tapeadas todavía no... ...no se ve... ...nada... ...de movimiento aquí... ...de hecho aquí se ve hasta... ...que andan haciendo alguna construcción... ...oh... ...están remodelando o algo ahí... ...pintando esa tienda... ...le digo... ...poco a poco... ...así es amigos... ...está muy solo todavía el auditorio... ...no hay nada... ...todavía... ...estamos... ...y dijimos que... ...a 16 días... ...para que comiencen las fiestas... ...de octubre... ...del 4 de octubre... ...al 4 de noviembre... ...están las fiestas de octubre... ...para que se dejen venir... ...y disfruten de este... ...de estas bonitas fiestas... ...ya van a cumplir 58 años... ...más o menos aproximadamente... ...o ya saben... ...miren... ...ahí andan trabajando en esa tienda también... ...les digo que... ...ahí andan echándole... ...la pintada... ...a los puestos de tacos... ...a las tiendas... ...miren como este ya está listo... ...este ya lo pintaron... ...huele recién... ...pintadito... ...les digo que miren... ...recién pintado aquí... ...ya están listos para... ...echarle... ...ahí... ...ahí venden tortas ahora... ...aquí también huele... ...recién pintado... ...lonas nuevas... ...pero allá... ...en el auditorio todavía está... ...verde... ...yo creo que... ...en unos 8 días... ...nos volvemos a dar la vuelta... ...a ver como van los avances aquí... ...miren también otra... ...otra recién pintada... ...a ver como van los avances... ...en 8 días aquí nos daremos... ...una vueltecita... ...así que pues... ...no nos queda nada más que despedirnos... ...decirles que se suscriban... ...activen la campanita... ...denle like... ...comenten y compartan el video... ...y nos vemos en una próxima aventura... ...¿dónde será la próxima aventura? ...no lo sé... ...pero será la próxima aventura... ...así que nos vemos hasta la vista... ...¡Adiós!